Hermano Puertas, allá en Israel tratan bien a los cristianos Sí, el primer ministro, Bibi Netanyahu, elogiaba a sus hermanos cristianos ¿Por qué? Porque ellos han visto que nosotros amamos a Israel No de palabras, sino de hechos y de verdad Continuamente les felicitamos por su fiesta Continuamente llevamos peregrinos a la tierra santa Plantamos árboles, creamos bosques en la tierra santa Ellos han visto que nosotros amamos a Israel Pero no de palabras, sino de corazón Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, sí que lo puede hacer Ninguna religión puede...